Rondar Tu tierra estará viva mientras viva en ti Rondar para decir con la voz de la lluvia Cosas que yo solo no te sé decir Rondar para decirte el país mil palabras de amor Si un trueno las apaga mejor que mejor Tú mira bien mis labios verás que misterio Pronunció sobrarme y digo Aragón Tienes nombre de río, pequeña nación Agua del Pirinero que al mar no llegó Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar Y has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un frío queremos vivir No veremos nunca el mar, como no echemos a andar Vamos juntos que se oye tronar Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar Seremos los heraldos de la tempestad En cuanto el viento quiera soplar a tierra baja hay que marchar A ver a desmaradas volver a ondear Mejercito de lluvia en la noche se te oye llegar Por sierras y llanadas hacia la ciudad Las piedras que hace siglos te esperan insomnes Entre ellas se ponen a cuchichear El Ebro les escucha contarse delirio de amor Que vuelve a conquistarla su batallador Y hasta en aquí otra vez aquellos montañeses Pues esa tronada que grita el amor Quien es nombre del río, pequeña nación Agua del piñeo que al mar no llegó Encontraste en tu lugar, una tierra a la que amar Que has llegado a olvidarte del mar Somos un pueblo de agua en un seco país Abrazados a un río queremos vivir No veremos nunca el mar